Sí, diputado Di Tulio, tiene la palabra. Señora Presidenta, esta es una discusión vieja que ya aburre. Cada vez que votamos esta prórroga, que es un impuesto creado, tal cual como lo dijo el diputado Baquier, hace 30 años, dice que lo votamos nosotros, yo tenía 13, no creo haberlo creado yo, pero le quiero decir que la doctrina Banossi ya tiene en este Parlamento muchísimos años. Lo que le voy a pedir, señora Presidenta, es que usted interprete cuál es la mayoría necesaria, que no es, por supuesto, mayoría calificada, para poder votar. Y no se va a aceptar ninguna modificación, señora Presidenta. Le pido, por favor, que someta a votación mi moción. Gracias.